A raíz de la situación que atraviesa Cuba en estos momentos, su pueblo cansado, del gobierno socialista, decide decirle sí a la libertad. Una libertad que es esquiva para la mayoría de los cubanos, quienes en algunas ocasiones tratan de escapar de la isla por diferentes medios. Unos lo hacen a través del deporte en el que ven un escape al régimen cubano socialista, convirtiéndose en deportistas nacionales que pueden en determinado momento representar el país en alguna competencia. Luego de estar en un país, deciden no regresar a la isla, buscando un mejor futuro para ellos y sus familias. Otros lo hacen con improvisadas balsas que utilizan para escapar de la isla y llegar a los Estados Unidos de América, donde son recibidos como refugiados y obtienen derechos y la anhelada libertad tan esquiva en Cuba. Últimamente hemos visto a los cubanos despertar y están saliendo a las calles a enfrentar al gobierno, un gobierno que ha respondido con represión y violencia. Pero en esta historia de años de socialismo, falta de oportunidades, hambre y desolación, existen historias de escapes increíbles de la isla. El día de hoy te contaré del escape del mayor de la armada cubana Orestes Lorenzo, un militar al servicio del régimen cubano, quien en su calidad de mayor de la armada cubana, y como piloto de combate de uno de los legendarios aviones rusos MiG, despegó un día para no volver. Los cubanos quieren salir de la isla, como sea, y esta es la historia que te voy a contar el día de hoy. En 1991, el mayor de la fuerza aérea cubana, Orestes Lorenzo, decide desertar del régimen cubano, en su avión MiG. Al despegar de una de las bases aéreas de Cuba, ninguno de sus compañeros sospecharía tan arriesgada hazaña. Lastimosamente el mayor Lorenzo, no pudo llevar consigo a su esposa y sus dos hijos, a quienes el gobierno cubano, hostiga para lograr el regreso del mayor, a la isla, para responder por la rebelión cometida por él. Lorenzo, fue noticia internacional y se convirtió en un héroe de los exiliados cubanos en 1991, año en el cual decidió escapar del socialismo cubano. Su campaña contra el régimen, incluía el lograr la liberación de su familia, a quienes el régimen habría secuestrado por la decisión tomada por él. Antes de su escape, Lorenzo ideó un complejo código de comunicación con su esposa, para evitar que las conversaciones que tendría con ella desde el extranjero, fueran fáciles de descifrar. Este código incluía, frases de escape muy precisas que Lorenzo ejecutaría un año después de ver que el gobierno de Cuba, no permitirá la salida de su familia de la isla. Increíblemente el mayor en fuga Orestes Lorenzo, ideó un plan de escape de su familia, incluso mucho antes de su salida de la isla. Este plan era aún más descabellado que su escape en un avión de combate de la Fuerza Aérea Cubana. Por su parte el dictador Fidel Castro, hablaba en cadena nacional, retando al mayor, a quien le dejaba el mensaje, que si tenía las bolas bien puestas, volviera por sus dos hijos y su esposa a Cuba y lo sacara de allí. Con lo que no contaba Fidel, era que el mayor ya tenía un plan a ejecutar un año después de su escape, el cual consistía en alquilar un avión en la Florida e ir por su familia directo a Cuba. Gracias a los mensajes cifrados y al conocimiento militar de las bases, los radares y la capacidad de reacción de la Fuerza Aérea Cubana, Orestes ejecuta su plan, con el riesgo de ser derribado por los aviones de combate cubanos. El plan suicida involucraba aterrizar en una carretera cerca a la playa, una hora exacta del encuentro con su familia, un vuelo a ras del suelo, para que los radares no detectaran la aeronave del rescate e incluso la vestimenta de su familia para poder identificarlos desde el aire. Llegada la hora, Lorenzo llega a la costa cubana sin ser detectado por los radares ni el sistema de defensa aéreo cubano de la época, identifica a su familia al borde de la carretera y lo sube a su avioneta aún con los motores encendidos, como el mismo lo cuenta en esta entrevista. El mayor sube primero, vi que tira al segundo prácticamente, que ya había perdido un zapato corriendo y ella sube. Salimos ya de la carretera, banqueo a la derecha, pasamos por encima de los pinos de la playa, rumbo norte. Orestes llega a la Florida y por segunda vez burla al régimen cubano, quienes atónitos hacen creer a la ciudadanía cubana que el mayor tuvo apoyo de guardacostas y portaaviones norteamericanos para ejecutar tal hazaña. Una hazaña que se convirtió en un símbolo de la libertad cubana. Hoy en día el mayor Orestes Lorenzo vive en los Estados Unidos, logró tener su licencia de piloto de avión y sigue felizmente casado con su esposa de la época, por quien arriesgó todo. ¿Y tú qué opinas de la salida de cubanos de la isla y de las protestas que se han dado por la libertad en Cuba? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.